Música 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 El Señor de la boca le respaldó Hermanos y amistades del poder y del amor Y el Señor de la boca le respaldó Hermanos y amistades del poder y del amor Y el Señor de la boca le respaldó Hermanos y amistades del poder y del amor Hermanos y amistades del poder y del amor Mujeres distiiniososososososososososos... La suerte de un norte que lo ameniza A una arena importante va llevando una chévere Un lobo que sale de los flores, la suerte de su padre Por eso de aquella vuelta sin ninguna risa Se observó aquella mujer tan estimida La vida más grande que ella troque en zapatillas Y eso, un aplauso, un chelito aplauso bonito Es la super guerra Ahí quedó el tema ya para la comisión